Las obras que se están realizando aquí en San Agustín, ¿en qué conocen? Sí, ahí se va a hacer la habitación de las áreas grandes de las jardineras. Básicamente se van a demoler unos pisos de jardineras que hay ahí de 10 centímetros de espesor, se van a demoler. Se va a hacer excavación de medios manuales para la apertura de caja donde se alojarán las plantas. Y el relleno con tierra vegetal también para recibir las plantas. Y en vegetación vamos a colocar 187 piezas de plúmbago, 228 de agapango, 117 de penicetum, 301 de liriope, 249 de lirio persa. En total son 1,082 plantas de diferentes especies como las que les acabo de mencionar. Y de árbol vamos a plantar magnolia, 6 piezas. ¿Cómo se le dan esas especies? Es referente entre servicios municipales, entre las especies que ellos manejan. Nosotros únicamente somos ejecutores de obra, como les he comentado. Nosotros no definimos cuáles son. Tenemos el proyecto y respetamos el proyecto y nosotros realizamos la obra. ¿De cuánto es la inversión? 638 mil pesos. ¿Y quién lo está realizando? Lo está realizando... Creo que el arquitecto Ayscorve. ¿Ayscorve? Sí. ¿Cuánto tiempo se van a llevar estos trabajos? Yo creo alrededor de un mes y medio, un mes por ahí. Oiga, director, ¿y esto? ¿Quién determinó estas acciones? Este es un programa en lo que le llevamos el Ayaponte Bonito. Entra dentro de ese tipo de acciones que estamos haciendo para mejorar la imagen de la ciudad. Básicamente es dentro de este programa. ¿Quién determinó quitar el concreto, o no sé cómo se le llame, que ya estaba ahí en las jardineras? Determinó, va a ser un proyecto. Se determinó que era necesario quitarlo para poder darle paso a las especies. Porque obviamente con concreto no podíamos plantar especies. ¿Y usted, como experto, estuvo bien que colocaran ahí el concreto? Ah, no, el concreto, no, 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 que lo demolieran, sí, pensé que había por toda emoción. No, que lo demolieran, sí, sí, claro, definitivamente. Pero que lo pusieran, ¿no? Pues si tenemos una jardinera y le metemos concreto, pues ya en el jardinera, ¿verdad? Definitivamente, sí. ¿Y se va a quitar el árbol seco que también está en la parte frontal? Sí, tengo entendido que sí, y son seis piezas las que se van a reponer de buen tamaño. ¿Cuánto es? No sé, tres meses, cuatro meses, por ahí, o sea, de buen tamaño para que no van a ser plantitas de 1,20, 1,50. No van a ser ya plantas grandes. ¿Sabes si son especies nativas? Bueno, sí, tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, tengo entendido que todo esto proviene de un estudio hecho con antelación, ¿sí? Para poder determinar qué es lo que se va a plantar. Así como aquí en esta zona se está plantando eso, así en todas las ocho acciones que tenemos alrededor de lo que estamos haciendo, que les puedo decir más o menos cuáles son, es la algoritra de batería de Celaya, es este, es este, la guirmo prieto, es este, es, es, es el eje, el eje Luis Annaldo Colosio, ¿sí? Desde la, desde la guirota de fundadores hasta Liverpool, este, es la avenida de irrigación, del, de Anenecuilco hasta, hasta Presa Álvaro Ovegón, el camión donde está la ciclopista que hicimos el, terminamos este año, y este, y otras acciones más que el 1,8, acciones que estamos haciendo. ¿Y ahí de cuánto es la inversión? Son, son variadas, son variadas, no tengo el dato exacto ahorita, pero son variadas, porque bueno, no es lo mismo a este, intervenir, la glorieta de fundadores también se puede intervenir, no es lo mismo intervenir la, el, 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 el área aquí de, de, de San Agustín, que intervenir, este, la distancia de todo el camillón desde, 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 el Luis Annaldo Colosio, desde fundadores hasta, 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 hasta Liverpool, o la calle de la Cana. ¿Qué tipo de acciones están haciendo en general? Básicamente son, este, la plantación de, 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 de especies, de especies, básicamente la plantación de especies, va a haber una donde vamos a poner un superposte también, vamos a rehabilitar, no rehabilitar, vamos a poner un nuevo el superposte, ahí en lo que es la glorieta de batalla de Celaya, porque, especialmente, los otros superpostes ya están en desuso, por circunstancias, y, este, y nos sale más barato poner, porque tenemos un mecanismo, que es el mecanismo reactivarlo y hacerlo otra vez, este, nos cuesta más caro que hacerlo, un nuevo mecánico. ¿Superposte? Superposte es una altura de, 15 metros, no lo puedo exactamente, que ilumina directamente, va a iluminar para que no esté oscuro ahí, superposte con varios, varios reflectores directamente hacia, hacia lo que es la zona, para mantenerla iluminada. ¿Y eso de cuánto es de inversión? Mire, no recuerdo, no traigo las inversiones, son 8 o 9, y tengo un chorro de obras, entonces, no traigo los montos de inversión de cada una, pero, pero, en cuanto guste, yo, con todo gusto, como siempre, les doy la información. Entonces, ahí se va a poner este superposte en lugar de las luminarias que se habían robado. No, eso es otra cosa, las luminarias son del piso, eso es la situación. No, no estamos pretendiendo cambiarlas de abajo, porque, pues, sí, no duran. ¿Esas no las zonas ahorita? No, ahorita no las tenemos en vistas de contemplación. Y este superposte, ¿es uno nada más? Es uno ahorita, es un superposte, lleva a ver lámparas dirigidas hacia diferentes puntos, ¿sí? Ahí en esa zona hay tres superpostes, que no están operando ahorita, porque eran, eran, este, no eran, eran mecánicos, tenían un mecanismo y todo, lo deterioraron para robarse pies ahí, no sale más caro hacerlo, pero hacer, rehabilitar eso, que poner un superposte mecánico, sí. O sea, que esa inversión, digamos, está, no se puede decir que es una inversión perdida, pero, pues, sí, está ahí como parada. No, 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 lo que pasa es que, bueno, pues, todo, todo necesita rehabilitación, todo necesita mantenimiento, todo necesita que, y en eso está bueno. Y ahí ya, perdón, ya no se puede hacer, ya no cabe la garantía de la constructora, ¿verdad? No, 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 y eso ya hace muchísimos años. ¿Y el que sí no estaba con esta obra que sí? No, 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 para nada, no, 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 no es de la obra, no tiene muchos años, no tiene muchos años ahí, ya, eso sí. ¿Y qué alcance tiene este superposte? El dato técnico no lo tengo exactamente, pero de que alumbra perfectamente ahí la zona, o sea, cambia totalmente el aspecto de la zona de noche. En el caso de Jardín San Agustín, director, ¿ahí ya se tenía contemplada la inversión? Claro, claro, ya la tenemos contemplada, sí. De estas ocho acciones que les digo que estamos manejando y se la haya puente bonito, ya hacía unos contemplados. Entonces tiene que haber un proyecto, tiene que estar todo y tiene que tener todo, está todo en orden para poder revisarlas. Sí, estamos contemplados. Oiga, o surgió a raíz de que... No, no, esto lo tenemos ya desde hace ocho meses, las cuestiones. ¿Están en el PGEO? No, a raíz. Claro que está en el PGEO, si no, si no está en el PGEO no podemos hacerlo. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.